saludo amigo bienvenido a otra aventura del pepino adventure hoy estamos con gj remas ellos tienen tremenda aventura nos han invitado y vamos a compartir con ellos así que tengo por aquí a mi amiguito julio de g j julio cuéntame qué es lo que hay mira gracias primeramente verla por por venir aquí hoy estamos en cataño el pueblo de cataño esto es una chulería hay mucha gente que no han venido aquí a tirar usted puede hacerlo solo no necesariamente tiene que hacerlo cuando estemos nosotros nada más y que usted lo puede hacer es seguro estamos frente al cuartel municipal de aquí de cataño pescadería y negocios por toda esta esquina y negocios está brutal el área para tirar el chulería mire mi gente hoy vamos a ir directamente a la playa del condado ok pero vamos a salir haciendo una primera paradita aquí en la playa de la esperanza aunque este pegadito aquí mismo como uno dice de puerto rico después nos vamos a la puerta acá de san juan y una vez que lleguemos ahí si podemos atracar lo hacemos luego volteamos ha sido lo que se le dice la chatarra eso es parte de lo último del aeropuerto como uno dice y luego salimos por todo el canal bien chévere por donde están los botes los cruceros pasamos debajo del puente llegamos a la playa del condado eso va a ser una chulería y lax allí a pasar la bien chévere vamos a pasar por donde están los cruceros y aquí este cuando usted está remando en esta pequeña aventura como dice de rami rami lo que tiene un poquito de viento un poquito de oleaje pero esto es una bahía o sea que esto no es tan protegido viene de esto está protegido y tiene que tener precaución cuando llegue aquí porque porque hay embarcaciones hay esquía y lancha y de todo pasando así que tiene que tomar todas todas las precauciones para llegarle así que gracias a mi gente por seguirnos y por seguir la rami rami en todos esos videitos de verdad que no nos gozamos un montón bueno muchachos así que la aventura bien chévere no te despegues del vídeo que viene mucho vamos a llegar cerca te vamos a enseñar las garitas de san juan vamos a estar cerca de fortaleza en la parte de atrás es algo hermoso así que mantente en sintonía web para leer la oportunidad de hacer este propósito y poder compartir con nuevas amistades y amistades de siempre gracias por todo bendicen así como llegamos y podamos regresar a nuestro hogar y pedimos encarecidamente señor por la madre de victoria al señor que flota pura vida dios ya de bendiciones y todo salga bien y gracias a todos amén amén y bueno gente ya estamos en el agua así que no te pierdas esta aventura estamos gozando de cataño vamos a hacer una paradita un par de paraditas y te las voy a estar enseñando aquí en este vídeo estamos saliendo del lado de la pirámide esa es la pirámide ahí miren qué chévere gente así que la aventura nos espera hoy gozando bueno amigos ya estamos a mitad de camino de el punto de la primera parada está bien bonito miren el viejo san juan allá tienen qué bonito todo eso ya que ustedes ven todos esos edificios son el viejo san juan miren qué belleza miren allá el capitolio lo ven allá miren qué chévere ahí el morro una experiencia bonita la verdad que el que no ha hecho esta ruta está 100% hermosa recomendada seguimos por ahí para abajo gente hoy desde cataño hasta juan pues ya llegamos aquí a la playa está la esperanza estamos la esperanza esto es una playa que es la primera parada de g jr macaya es la primera para la que ellos hacen para entonces cruzar la bahía y llegar allá lo que ustedes ven allá al área antes del morro allí que vamos a estar por allí vamos a tirar fotos de la garita por allí por detrás de la de la fortaleza que también está allá abajo pero estamos aquí en la playa y también que chévere salimos de la playa de esperanza y vamos entonces ahora cruzarla aquí la bahía de cataño para llegar a san juan así que esto está bien nítido gente miren qué chévere vamos hacia allá esto están los muchachos aquí por aquí abajo hoy disfrutando de esta aventura con g jr macaya estamos aquí ya a medio camino miren aquí esta área para que los cruceros y los barcos grandes entre en esto es como el punto de referencia en medio de la bahía miren qué chévere y tenemos los amigos pericanos y esto está bien nítido estamos hoy con un buen corrido de gente pasándola bien chévere a medio camino de san juan el viejo samuel web vale amigos miren qué belleza si hay un sitio hermoso aquí en puerto rico para remar es esta remada de la bahía de cataño hasta san juan miren la ciudad amurallada del viejo san juan qué belleza eso que ven allá a la esquina es el morro en la carita que sobresale qué belleza gente guau vamos allá vamos allá quiero que vean la morella de cerca bueno por ello está en la boya verde que está al lado de el morro miren qué chulería gente ahora sí que es verdad guau eso que ven ahí es el morro el fuerte san cristóbal del morro web vale qué chulería amigos qué chulería los hermosos gente vamos a acercar un poco más para que disfruten de la pared de la muralla española web vale ahora sí que es verdad ya estamos cerquita aquí de la muralla miren qué belleza el que viene a esta ruta y no visitar esta esquina del morro se pierde un sitio hermoso así que estamos aquí en el fuerte san cristóbal un sitio hermoso qué bonito el morro gente estamos en el morro qué belleza eso que ven allá es isla de cabra y la de cabra aquel es el fuerte de allí de isla de cabra que tuvimos hace poco en un vídeo lo pueden buscar en uno de nuestros vídeos del pepino adventure en un vídeo de pesca allí está el fuerte de isla de cabra y vienen qué bonito al cruzar la bahía llegamos aquí al morro qué belleza súper lindo vamos ya y estaremos en miren qué belleza guau y aquí habrá murallas pero unas murallas de protección guau amigos simplemente hermoso la muralla que protege el morro y sigue completamente esa muralla allá abajo protegiendo lo que es el viejo san juan vamos a seguir llevando por aquí para la orilla para que vean esta belleza y miren qué belleza amigo chulería tremendo qué sitio hermoso guau no dejo de asombrarme qué bonito verlo desde el agua miren qué belleza gente eso que ustedes ven la gente camina por todo el borde abajo de esta muralla es un sitio bien bonito para hacer caminata hoy lo podemos ver desde el agua que experiencia única amigos de verdad que qué experiencia única miren qué belleza miren la garita esa carita hay muchas caritas más por aquí esto es una aventura fuera de liga fuera fuera de liga así que te invito a que tenga una ajota rema cuando hacen esta actividad de esta remada son dos veces al año la hacen esta chulería así que no te pierdas el vídeo sigue nuestra aventura que todavía esto no se ha acabado vamos a pasar por los cruceros y vamos a llegar hasta la laguna web para ley oh ¡Woohoo! 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 ¡Ale! ¡Chulería! ¡Woohoo! Aunque el sol está encendido, pero se ve bello esto aquí. ¡Miren qué bien! ¡Woohoo! ¡Qué hermoso está esto, amigos! Este es el Paseo de la Princesa. Todo vuelta alrededor de la muralla. El Paseo de la Princesa. ¡Qué belleza, amigos! De verdad que esto ha sido una experiencia muy, muy bonita y con mucho gusto la traemos para que usted la disfrute. Miren qué belleza. Primero los que yaquero. ¡Chulería! Ahí está la fortaleza allá arriba. Seguimos por ahí. Seguimos por ahí. Ahí viene una olita. Ahí viene una olita heavy. Cuidado con la ola. Cógelan de frente la ola. Ahí viene la olita. Vamos a cogerla de frente. Esto está chulería, gente. Miren qué belleza. El Paseo de la Princesa. ¡Woohoo! ¡Chulería! Miren qué elemento. Miren qué elemento. ¡Woohoo! 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 ¿No te interesa? ¿No te interesa? No te interesa? Si. Bueno, amigos. Aquí tenemos de la NASA. ¡Viene! ¡Woohoo! Hoy. Con Julio Marchano. ¡Woohoo! Esto es vida, gente. Pasándole un chul. ¿Verdale, hermanito? ¡Cuál palé! ¡Cuál palé! ¡Cuál palé! ¡Cuál palé! ¡Cuál palé! ¡Cuál palé! Esto está bello hoy, gente. chulería vamos por y para abajo en contra el viento pasándola super con gente buena y aquí donde es donde llega los cruceros miren qué chévere bueno estamos pasando gente por aquí por lo que es el costar la chope adicto por el viento pero está buenísimo miren el barco ahí de la noa que brutal se ve y el costar chulería seguimos por y para abajo con el viento encendido y vamos sin miedo chulería bueno amigos ya cruzamos la bahía y llegamos aquí a la chatarra a la playa de la chatarra dándole bien duro y llegamos aquí ahora nos cogemos un brinquecito aquí en la playa descansamos y después seguimos para la laguna del condado está buenísimo qué ratito bien chévere estamos aquí en esta playita con esta playita gali la chatarra le dicen en la chatarra el aeropuerto tremendo oye verla que se permite ese gemadita con ese viento espectacular hay que remar hay que remar y increíble gary en la casa como también el nombre tuyo en esto en esto seguimos por aquí los muchachos pasándola bien chévere y gozando y por esta calle a hito pero por ahí no es cualquier tipo el hombre el hombre trabaja aquí en condado hay mala oye miren qué rutita buena nos hemos tirado y gente desde allá abajo venimos disfrutando toda esta hermosura aquí en san juan gozando bueno muchachos eso que ven ahí es el capitolio miren qué chévere vamos a seguir por ahí en el espacio de barco gigante venimos de aquí de playa chatarra y seguimos entonces ahora para la laguna del condado vamos de frente a un viento bien chévere con un buen grupo de gente vamos ya aquí tenemos lo que es el distrito móvil gente eso que ven ahí es el famoso distrito móvil donde vienen los donde hacen los conciertos y eso miren qué bonito se ve esto aquí esto es bien chévere así que estamos en contra del viento ya estamos cerquita de lo que es el puente se cruza para poder llegar al condado miren qué belleza los yates aquí con los yates brutales brutales miren qué bien miren ese velero que chulería wow qué velero brutal está de show el velero de verdad que sí bien bonito todo esto miren qué chulería gente miren qué belleza wow estamos de los puentes que cruzan hacia la laguna del condado qué nítido está ahí una aventura brutal llegamos a la laguna del condado amigos miren qué bonito está esto ahí igual que siempre porque esto es bonito todo el tiempo qué belleza esto es hermoso gente disfrutando aquí hoy en san juan la laguna del condado qué belleza así que vamos a estar aquí en la playita pasándola bien chévere hemos rimado un montón de millas desde cataño salimos y vamos a pasarla bien brutal aquí con nuestros amigos por palé llegamos ya a la playita aquí en condado estoy con mi muñeca saludo una experiencia brutal me encanta esta ruta a nosotros nos encanta el privilegio de hacer un poco más que la misma vez y que no hay que ser independiente de EO Tarema ellos la hacen está excelente de verdad que wow me fascina y aquí llegamos a compartir en la playita y pasarla bien chévere miren cómo está esto de bonito chulería gente chulería 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 excelente aquí en la playa y ahora vamos a salir la pasada bien chévere así que vamos allá hoy no ha sido un día bien bonito y nos fuimos vamos ahora debe ser un poco más fácil porque estamos downwind así que vamos por el pavado miren que chévere dejamos hoy el condado atrás y nos vamos para cataño que esta vía hermosa hemos pasado ahora sí que es que bueno ok salimos por abajo un corrido vamos por ahí muchachitos gozones de los dos con los veneritos tanto kayak y chocaron entonces yo mismo bueno amigos ese es el crucero new region vamos a una barra vista aquí en esta playa lo que llega a todo el corrido aquí está en la esquinita de playa chataja y cruzamos hacia el otro lado que vamos para allá eso que ustedes ven allá abajo eso es el catáneo ya hay que cruzar toda esta bahía para llegar a catáneo así que esto está bueno hoy ya estamos a mitad de camino aquí en la bahía de catáneo las olitas están muy chévere está bastante ventoso por ahí vamos por ahí para abajo tratando de coger las olas a 45 todo lo más que podamos bueno corillo llegamos esto estuvo bueno tremenda travesía cruzando la bahía de catáneo retante bien bueno oleaje viento lo logramos tremenda aventura amigo así que ya estamos aquí la pasamos brutal fue una travesía wow retantes pero ya estamos aquí gracias por ver nuestros vídeos este suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras así que hasta la próxima aventura web vale web vale